Aquí estamos, sin rayos ni tapujos desde Times Square. ¿Ya pensaron a quién le van a decir, te quiero, que aún no le hayan dicho? ¿Se atreverían a hacerlo públicamente? A ver, a ver, Katy, vamos a empezar contigo, que es la invitada. No, pero qué difícil. A alguien que no le has dicho. A alguien que no se lo haya dicho, porque yo soy bastante también de decir, te quiero y te amo. Bueno, yo, precisamente a mi abuela, tengo que decir a mi abuela paterna, le voy a mandar un beso. Yo a ella sí se lo he dicho, pero la realidad es que la última vez que la visité, que fuera en Navidad, hacía casi 5 años que no la veía. Y de verdad que me fui con un nudo en la garganta de pensar en cuánto tiempo había pasado 5 años sin ver a mi abuela. Era demasiado tiempo. Así que le envío un beso gigante a doña Aurea allá en Utoado, Puerto Rico. Te quiero mucho. Ah, ok. ¿Yomaris? Yo es que realmente, mis resoluciones, como yo soy de resoluciones, yo ya le he dicho te quiero a todo el mundo. La verdad. O sea, a la gente cercana a mí, igual por mensaje de texto, porque siento, no sé por qué, por mensaje de texto me sale más fácil a mi madre, por ejemplo, decirle te quiero madre, y ella me responde por mensaje de texto. Luego hablas por teléfono y no hablas del tema. ¿No os pasa? Claro que sí, yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Yo creo que uno se deja llevar por la tecnología, la facilidad, la facilidad que te da las cosas. No estás de frente a la persona, entonces estás detrás de un teléfono y le dices te quiero, y yo creo que es una manera muy fácil para la gente que o tiene pena de decirle, por ejemplo, yo quiero decirle te quiero, mi familia sabe que yo quiero a toda mi familia, quiero a mi mamá, a mi papá, que es mi padrastro, pero es mi papá que me ha criado, pero nunca le he dicho te quiero a mi papá biológico, porque bueno, él está en Cuba y nuestra relación no ha sido, pues, la mejor relación es de padre e hijo, pero pues yo te quiero decir te quiero, y que pases un feliz año 2016, ya sabes que a veces hablamos, a veces no, pero yo sé que tú eres mi papá, yo sé que tú me quieres, y yo también te quiero a ti, y ya, bueno. ¡Ay, Willy! ¡Qué lindo! A ver, yo también digo muy constante te quiero, porque mi mamá, increíblemente, yo soy, o todo el mundo lo sabe de un pueblo, y mi mamá siempre me decía te quiero, y no había mucha tecnología ni nada, pero siempre me lo decía, pero hay alguien que yo no le he dicho, por señales, por lo que sea, hay alguien que se llama, Dailin Alexis Castillo, vive en Aswa, él fue hijo del esposo de mi mamá, es mi hermano, aunque no es sangre de corazón, creo que nunca le he dicho lo mucho que a pesar de ser tan pequeño ha influido en mi vida, y cómo me ha cambiado, y cómo yo valoro que me haya apoyado en cada locura, cada sueño lo compartía con él, me escuchaba queriendo o no queriendo, y nunca, nunca le he dicho lo mucho que lo quiero, porque creo que con cada gesto y cada, no sé, que se lo decía, pero no es cierto, pensamos que las acciones hablan, pero en este caso, te aprovecho y te lo digo, Dailin, te quiero mucho, te adoro con mi corazón, fue un regalo maravilloso que llegó a mi casa, cuando te separaste de tu mamá, lamentablemente, así que un beso, feliz año nuevo, y que sigas con ese corazón tan hermoso, para que siga cambiando vida así como has tocado la mía. Yo me acuerdo cuando lo de mi abuela, que yo le dije te quiero, me obsesioné, y a todo el mundo que estaba alrededor mío, le preguntaba si habían dicho te quiero a sus abuelos, y me sorprendía mucho que no les habían dicho te quiero, pero todos nuestros abuelos son lo máximo. Entonces, vosotros, o sea, yo a la gente, por favor, decirle a los abuelos lo que los queréis, porque a un abuelo eso es el mundo entero. Quizás a veces nos criamos como con esta imagen de respeto hacia los abuelos, y quizás por eso ni te atrevas a decirle el te quiero, pero sí, hay que atreverse y hacerlo. Sí, no es un reto, no sé cómo explicarlo, pero es un reto decirlo. Y una de las cosas que también me gustan de los niños de hoy en día es de que ellos, pues, agradecen todo, ¿no? Y están siempre escribiéndote cartitas. Yo llego a mi casa y siempre está mi sobrina ahí con una carta diciéndome te quiero.